Música Despacito 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 Cuando se está listo, cuando se está listo Jujero, si estás listo, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿A quién estás gritando? Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esta vez me está buscando de mi bam bam Quiero ver que no acabas de ver cómo se sabe Quiero ver que no me cuento como por aquí le cabe Yo no tengo pisos, yo no quiero dar un viaje Jujero, si estás listo, después salvaje, pasito, pasito Sobre, sobrecito, nos vamos llegando, poquito, poquito Con tu defensa, con tu defensa, con tu defensa Que te desmarré, se lo pone en mi cabeza Pasito, pasito, sobre, sobrecito Nos vamos llegando, poquito, poquito Con tu defensa, con tu defensa Pero vamos tanto a tu defensa, con tu defensa ¡Felicidades, gente! Gracias.